¿Qué tal? Yo soy Luis Ayala. Yo soy Gibran Godoy, tengo 21 años. Yo también tengo 21 años y venimos de Phoenix, Arizona. Nos conocimos hace 6 meses. Y decidimos vivir juntos hace 5 meses. Ojo, no somos pareja, no se equivoquen. Somos roomies, nada más. Si el destino nos juntó, pues por algo fue. Pero por más loco que pueda quedarme, eso no me quita las ganas de amarte. Yo trabajo en la música, salgo todos los fines a trabajar. Yo no trabajo, no hago nada más que esperar a Luis, tener todo limpio, la comida lista para como llegue él. Y dedicarle todo nuestro tiempo libre a lo que nos unió. La música. Yo creo que realmente lo que nos hace distintos a los demás es que él hace regional. Yo trago reggaetón, más urbano y juntos sacamos algo nuevo, una química nueva. Pero hoy tenemos una competencia directa. Competiremos contra el ILMX. Su estilo es un poco diferente, más variado de nosotros. Es bueno, pero nuestra originalidad es única. Nos vemos en semifinal. ¿Cómo andamos, chavalos? Muy bien, Don Cheto, con toda la actitud. ¿Este nuevo formato los tiene más nerviosos o qué onda Luis y Gibran? Pues es un poco diferente, pero la verdad, siempre con la actitud en alto y la seguridad de que somos buenos. ¿No les echaron carrilla porque Carolina les preguntó si eran pareja? Claro, nos echaron carrilla, pero no hay problema. No era mi intención. No importa, no te preocupes, lo quiero mucho. Es lo mejor que me he podido pasar ahorita. Si la gente quiere ver así, ni modo. Pero ya, una pregunta que a lo mejor más suena cobró. Sin censura. ¿Quién es el hombre del hogar? ¿Quién crees tú? ¿A simple vista? A ver. No, creo que. Yo creo que él. Por la altura. ¿Crees que es el macho él? No, yo creo que es la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo creo que es el que hace el aseo, mi compo. ¿Usted es el que lo hace el aseo o el que se pone las pilas? No, la verdad me cansa mucho el trapeador y la escoba. Pero no se ponen celosos porque pasan bastante tiempo juntos, ¿verdad? Y de repente empieza como que dedicarle más tiempo a una mujer, a otra chava, como que no se celan. Si yo le estoy hablando, digo que está mensajeando con otro muchacho, le digo, hey, hey, ponme atención, te estoy diciendo. Yo digo que ya deberían de voltearse a ver más ustedes, platiquen más ustedes, o sea. A veces estamos ensayando y estamos bien concentrados y de repente agarra el celular y digo, hey, 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 deja ahí. Deja ahí. Hay que ensayar, hay que ensayar. Ponle atención. Sí, sí, sí. Mírame a los ojos, a ver. Tiene que haber una toxicidad sana. Aparte de rumis tóxicos. Sí, típico como las mujeres. Ay, es que nunca me pone esa tensión. Así es el amor. Oiga, chavalos, desde la otra vez se notaba que ustedes traerán su rodeo propio. ¿Cómo se llama la propuesta de esta noche? Esta es una canción pop. Se llama Don't Suck About Love en inglés. No es en inglés, pero hay partes en inglés. Hablemos de amor en español. Es algo nuevo, algo muy padre. Venga, ¿tiene talento? Mucho talento. Llegó el momento de despedirnos. Ningún lamento que nos haga arrepentirnos. Los días son lentos, descoloridos. Vacíos por adentro, sin encontrarle sentido. Cuando acabará los días eternos en los que ya no estás. Siento feo por dentro, el dolor me va a matar. Es cierto, ya nada sabe igual. No hablemos de amor, menos si no eres tú. No hablemos de amor, menos si no eres tú. No hablemos de amor, menos si no eres tú. No hablemos de amor, no hablemos de amor. Es todo para que estén picados. ¡Perra! ¡Chavalo! ¡La perra! ¡La perra! No, me lo esperaba yo así de tan perrona. Me gustó mucho, me gustó mucho. ¡Gracias, Luchas, Luchas, Luchas. ¡Cavalo! Eso es lo que queríamos. Eso es lo que queríamos mostrar. Que nosotros podemos manejarnos en diferentes géneros. Que no solamente era corridos y eso. Sino que tenemos algo ahí. Una propuesta. La letra solo es de quién. Yo escribí mayor parte de la letra y él se montó la última manera conmigo. Y se montan uno con otro y así pues. Así es. ¡Ay, Jackie! ¡Y Jackie, Lolo! ¡Me tiene que ir! ¿Qué es donde va? Así es el Jackie. Ahora, morros, las armonías en la mitad bien y la mitad mal, ¿eh? ¡Ay, qué poqueta, qué poqueta! Tienen que ponerse bien, 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 gruchas en eso para que salgan espectaculares. Porque efectivamente tienen futuro, están creando. Gracias. Bien, a mí me gusta el proyecto. Está chida las rolas. Pero tienen que tener así a ojos cerrados, minadas las armonías. Hay que ensayar, hay que ensayar. Me daría tristeza que debido a esas armonías tan malas, los deje afuera. Y quien viene a hacer un buen conceso. Yo creo que no puede condenar al naufragio, lo cantado, cuando está tan... en el 80 o 90%. Ya dije lo bueno también, más que se olvida, ¿verdad? La verdad es que, Luisito, tú segundiaste muy bonito arriba y cuando mi niño hizo la primer segundita, se le fue poquito, ¿verdad? Y es lo que decimos. Es mejor, o sea, Luis es mejor arriba, pues. O que aprenda, claro. Ay, ya. ¿Qué? ¡Muchachos! Pero ellos mismos se dan carrera, así que no creo que les importa. Ellos dicen que es lo mejor que me ha pasado, ya ni a mí me han dicho eso. ¡Felicidades, Luis y Gibran! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!